¿Cómo se puede inaugurar un acueducto para su comunidad? Imagínese que no puede inaugurar un acueducto para su comunidad por falta de un paso. O que la escuela que usted y sus vecinos lucharon para que sus hijos pudieran ir cerca de casa no se puede hacer porque una resolución judicial dijo que no. O que van a construir su casa pero no le preguntan cómo la quiere o para cuántas personas es. Esa frustración la viven las personas indígenas de nuestro país por la ausencia de un mecanismo de consulta que nos obligue a las instituciones a dialogar y negociar sobre cómo quieren que intervengamos y sobre cómo quieren las políticas públicas que les afectan. Es por eso que la Administración Solid Rivera está trabajando con los 24 territorios del país en la construcción de un protocolo general de consulta para todos los pueblos indígenas y que de esta manera podamos garantizar de una vez por todas el acceso ágil y efectivo a los servicios básicos, a puentes, caminos y escuelas y garantizar así el disfrute pleno de sus derechos humanos. Este proceso de consulta para nosotros es de mucha importancia y en lo personal opino que se está haciendo muy bien, es una buena iniciativa por parte del gobierno, se ha llevado un proceso que son los pequeños talleres que se han llevado con varios participantes, pero esta creo que ha sido de gran impacto por haber sido donde está convocada la comunidad entera y la participación que ha habido y pues que se dio en los dos idiomas, el maleco y el español. Para mí es muy importante porque las autoridades o los estados costarricenses nunca nos han tomado en cuenta, no hay voluntad política, entonces hoy en día pues prácticamente nos parecen bien porque hay una muestra del cumplimiento de nuestros derechos. Este proceso lo estamos haciendo apegadas a un estado de derecho, dando implementación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, propia del Sistema de Naciones Unidas que Costa Rica adoptó en el año de 1993, pero que lamentablemente no habíamos logrado consolidar o generar un instrumento para que las instituciones tuviéramos claridad del paso a paso para poder interactuar de manera correcta con los pueblos indígenas. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Visitando cada uno de los 24 territorios del país y seleccionando cuatro representantes por territorio, donde al final de un largo proceso de diálogo, de discusión y de propuestas estaremos redactando el protocolo o mecanismo general de consulta para los pueblos indígenas que será emitido vía directriz y decreto presidencial para que sea de catamiento obligatorio para las instituciones del Poder Ejecutivo. Bueno, como mecanismo de participación, lo que sería el diseño de consulta, pues por supuesto sería muy importante y beneficioso, en tanto permite a nosotros defender nuestros derechos a través de ese instrumento, ¿verdad? y que hoy día a raíz de la ausencia de un proceso de consulta, pues muchas de las iniciativas de Estado, por decirlo este modo, de las entidades privadas también, son más el beneficio que da a estos gentes que son partícipes dentro del territorio indígena al mismo pueblo. Y ahí el beneficio importante sería que el pueblo indígena puede ser partícipe en los beneficios de este proceso. Creo que esto ha sido una buena iniciativa debido a que está participando la mayoría del pueblo, la comunidad entera, ha habido participación por instituciones, ha habido participación de estudiantes, de adultos mayores, ha sido muy bueno porque ustedes como parte del gobierno pueden conocer esa parte de la cosmovisión indígena. Creo que es la base más importante de todo un proceso de consulta, conocer la cosmovisión desde el punto de vista indígena. Con mucho optimismo y propuestas claras hemos recibido anotaciones, propuestas, críticas e insumos y es así de manera conjunta que vamos a garantizar el éxito de un producto que garantizará de manera real los derechos humanos de los pueblos indígenas de nuestro país en un proceso transparente de comunicación constante. Y es así, saliendo a los territorios, como la Administración Solís Rivera salda una deuda histórica más.